Y donde esta mi combo que le gusta el reggae, mucha marihuana vamos a prender Y donde esta mi combo que le gusta beber, DJ Nanito, dale prender Y donde esta mi combo que le gusta el reggae, mucha marihuana vamos a prender Y donde esta mi combo que le gusta beber, hasta la mañana le vamos a meter DJ Nani To Vamos a meter, vamos a meter, vamos a meter Y donde estamos, vamos a meter, vamos a meter Vamos a meter, vamos a meter Y donde estamos, a la mañana le vamos a meter Y dale, dale ¿Dónde están y dónde están esas mujeres solteras? Un pasito lento, una bella quera ¿Y dónde están y dónde están esas mujeres solteras? Andan rebuleando, mi alijo de rojo es un macho Pero si se duerme la papacho Al cabo que su manco se la pasa bien borracho Le pongo una cerveza y dice vamos pa' tu cuarto Que el vato que traía siempre me ha tratado gato Le digo tranqui, llévatela tranqui Terminando el party seguro te bajo el panty Otra botella pero que sea una de ronky Y quiero que esta noche mami te la pase el junkie Le digo tranqui, llévatela tranqui Terminando el party seguro te bajo el panty Otra botella pero que sea una de ronky Quiero que esta noche mami te la pase el junkie Yo sigo siendo el number one por eso ves que tengo pauta Me voy a disapar y soy el que rompe las... ¿Cuántos? Dile que lo coja suavecito que salve en tu paso lento Lento, 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 lento Otra punto ya pero que sea una de ronqui Quiero que esta noche mami te la pase hacia aquí Vamos a meter ¿Y dónde? Vamos a meter ¿Y dónde? Vamos a meter 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 ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mujeres solteras Un pasito lento, una bella quera ¿Y dónde están y dónde están esas mujeres soleras? Andan rebuleando en la discoteca Con su macho, pero si se duerme la papacho Al cabo que su vato se la pasa bien borracho Le pongo una cerveza y dice vamos pa' tu cuarto Que el vato que traía siempre me ha tratado Andan rebuleando en la discoteca Andan rebuleando en la discoteca Dile a nanito que yo soy el que más se fleta En la calle Joe, Tony Luke, al ilegal de Mr. Elegant Anthony Luke, wow, International Inc DJ nanito, dale prende el beat